Cristiano Bal dice ¿Por qué no habla de Belinda tras su ruptura? Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. El popular músico mexicano ha hablado por primera vez tras romper su compromiso con la también cantante y actriz mexicana Belinda. La ruptura ante el cantante y Belinda se convirtió rápidamente en un suceso en redes sociales, muchas personas lamentando y otras burlándose del hecho, ya sea cual de las dos. La ruptura ha dejado tras varios rumores y posibles causas de la separación, y aunque hasta el momento es posible que jamás se conozcan, esto no ha hecho más que crecer cada día. Uno de los rumores y según muchos, la principal causa de su ruptura fue debido a que el cantante se negó a prestarle 4 millones de dólares a Belinda, esto para pagar una deuda que tenía anteriormente. Sin embargo, la deuda no era de 4 millones, sino de 500 mil dólares, lo que rápidamente generaría incomodidad. Sin embargo, esto no se ha confirmado, pero lo más probable es que sea totalmente falso, sin dar detalles sobre los motivos reales de su ruptura. Pese a ella tenían planes para casarse a punto de regalar el anillo de compromiso de más de 3 millones de dólares, el cantante recientemente respondió a las preguntas acerca de su ruptura afirmando que está enfocado en su carrera profesional, retomando sus presentaciones luego de una larga espera por el confinamiento, como también por culpa de Universal Music. Pues recordemos que la anterior disquera perteneciente al cantante, prácticamente había congelado toda su carrera. Sin embargo, después de bastante tiempo de pelea, poco más de dos años, el cantante finalmente salió adelante, y ahora firmando con la casa Sony Music. El cantante otra vez está en la carrera, sacando finalmente hasta el día de hoy dos temas nuevos, Ya no somos ni seremos, y el segundo de estos con maná, Te lloré un río. Sin embargo, volviendo con la entrevista, el cantante declararía sí para el programa Despierta América. Yo vivo el momento sin pensar en el mañana, sin pensar en lo malo del pasado tampoco. Estas declaraciones las darían en el marco de la entrega de los Premios Lo Nuestro, donde el cantante participaría en homenaje a Vicente Fernández, junto a otros famosos como Ángel Aguilar, Grupo Firme, David Bisbal y Camilo. Pero para finalizar la charla con Despierta América, el cantante afirmaría sí. Simplemente disfruto todas las bendiciones que Dios pone en el camino, en cada momento, y agradezco por todo lo que me está pasando en esos instantes, agregaría el cantante, el famoso compositor de Regional Mexicano. Siendo de alguna, el cantante del Regional Mexicano tendría una presencia bastante especial en la entrega de Premios Lo Nuestro 2022. Sin embargo, lo que generaría más revuelo acerca de todo esto, fue algo que estaba vinculado a Belinda. Y es que a través de redes sociales ya circula varios videos, en igual aparentemente el cantante de No Te Contaron Mal. En plena presentación quedaría el pasado jueves. Se le fue a apreciar que el tatuaje que se haría de los ojos de Belinda, estaba totalmente difuso y modificado. Con lo que rápidamente empezaron a especular, de que el cantante ya había empezado a modificar el tatuaje, o ya había terminado de hacerlo. Pues ahora algunos afirman que el tatuaje, ahora es un par de alas. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.